Hace unos días la Secretaría de Movilidad anunció la instalación de unas cámaras en puntos críticos de movilidad de la ciudad para buscar disminuir las cifras de accidentalidad. De aquí hasta el 16 de diciembre vamos a estar simplemente informando, mandándoles las evidencias y a partir del 16 ya vamos a tener la información de los comparendos que se colocan y que generan un pago económico. Estas, las llamadas cámaras salvavidas, están instaladas en distintos puntos de Bogotá, pero su puesta en funcionamiento ha generado algunos cuestionamientos como los del representante a la Cámara, Inti Asprilla. Obviamente estamos de acuerdo con que haya controles de velocidad, que se proteja al peatón, pero es muy importante que se le garantice el debido proceso a los bogotanos que conducen bien sea una moto, un vehículo. Según el representante, faltó pedagogía para empezar a hacer el cobro que ha anunciado el distrito y en las calles comprobamos que algunos conductores no conocen bien el funcionamiento de estos dispositivos. ¿Ya había visto la Cámara de las salvavidas? No, no, señora. ¿Quién es la gente? ¿Ese poste negro? Ah, ya la vi. ¿Pero sabe a cuánta velocidad debe pasar por acá, por la autopista? Pues realmente es como que a 50 kilómetros por hora. A 60. A 60, es. ¿No sabe qué son las cámaras salvavidas? No, nada. ¿Tiene ese poste negro que hay allá? Ah, ok. ¿Sí sabe cuál es la velocidad? Sí, sí, sí. Pues nosotros que andamos en motos y eso, pues nos interesa mucho, pues no exceder la velocidad ni mucho menos, entonces, sí. ¿Y sabe a cuánta velocidad debe pasar, debe ir por esta, por la autopista? No exactamente, creo que estamos a 50, 60, y pues ya tenemos eso claramente, pues no exceder la velocidad. Asprilla, además hizo una delicada denuncia, aseguró que en Bogotá no todas las cámaras tienen la resolución del Ministerio de Transporte, que es requisito para que se generen multas con fotocomparendos. Hubo unas cámaras que funcionaron sin tener los debidos permisos, eso lo dijo la personería, vamos a decirlo, se citó al secretario para que haya explicaciones en la cámara y no lo quiso dar. Y lo segundo, que también explicó la personería en su momento sobre esas cámaras que ya operaron durante un tiempo sin estar autorizadas para ello, el problema más grave, insistimos con esto, es la falta de notificación a las personas. Ante la alerta consultamos al viceministro de Transporte, Juan Camilo Hostos, quien nos confirmó que desde 2018 el tema está regulado y que es obligatorio el trámite para hacer los cobros. Los organismos de tránsito que quieran poner un mecanismo de fotodetección deben presentar ante el Ministerio de Transporte una solicitud adjuntando los criterios técnicos que tienen que ver con mortalidad, movilidad y siniestralidad. Y si cumplen esos requisitos daremos la autorización para que ellos dentro del marco de las competencias de autoridad de tránsito y bajo la ley que fue aprobada de fotodetección puedan cumplir con estos sistemas. Si hay unas cámaras con esa resolución en trámite igual, hasta que no esté la resolución expedida, no se puede hacer el cobro. De ninguna manera y en ningún caso una cámara que no tenga la autorización del ministerio puede poner una fotodetección. En esta página del Ministerio de Transporte aparecen las cámaras autorizadas en todo el territorio nacional. Hasta esta madrugada, solo 11 de las 69 cámaras que ha anunciado el distrito cuentan con la autorización para el cobro. Pues a partir de esa denuncia del representante Intia Esprilla, quisimos invitar a la personaria de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, para que hablemos del tema, de las inquietudes que hay alrededor de estas cámaras de detección automática de infracciones en la vía. Personera, ¿qué tal? Bienvenida a Noticias Caracol. Buenos días, Mónica, a usted y a toda la audiencia. ¿Estas cámaras están al acecho o son amigables para la gente? No, venimos en una lucha continua con la Secretaría de Movilidad para poder pedirle en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas bogotanos que tengan claridad por lo menos, primero en autorizaciones por parte del ministerio, como lo investigaste, y segundo en un debido proceso para la imposición de la sanción como tal. Para tener un panorama de lo que había anunciado la Secretaría de Movilidad, detecciones, 270 infracciones cada cámara, solamente de las salvavidas en promedio, ese es el registro que ellos tienen y más o menos el tipo de infracciones que se cometen. Presentaron también el mapa de dónde están ubicadas en Bogotá, son distintos puntos, ellos hablan de 69 cámaras, hasta hoy instaladas 50, pero están en el proceso de instalación. Y nos presentaron este informe de prensa, en el que efectivamente desde el martes de la semana pasada están anunciando el inicio de la imposición de comparendos, será el 16 de diciembre. ¿Se pueden hacer esos comparendos ya con cobro a la ciudadanía o no, Personera? No, no porque nosotros efectivamente desde el mes de octubre hemos insistido para que se nos muestren las autorizaciones del Ministerio de Transporte de estas 69 cámaras que se han anunciado que se van a colocar solamente 11 tienen autorización en estos últimos días, o sea, tenemos 58 cámaras que no tienen autorización y en ese orden de idea, de acuerdo a la resolución, 378, ningún comparendo se podrá imponer con estas cámaras que no tienen autorización del Ministerio del Transporte, Mónica. En otras palabras, hay unas resoluciones que entrega el Ministerio para que se puedan hacer esas sanciones económicas a través de esas cámaras. Así es. Estos son los puntos que ya tienen ese permiso y decimos puntos porque son 6, pero son 11 cámaras, porque por ejemplo en la carrera séptima con calle 94 hay dos cámaras y en los puntos así distribuidos. Revisamos precisamente en la página del Ministerio de Transporte en donde aparecen esas 11 cámaras, es una página además en la que cualquier persona puede ingresar, que es donde está el informe de las SACS aprobadas, aparecen 11 cámaras, esas 11 sí pueden cobrar esas fotomultas, como las llamamos. Así es, porque tienen la autorización del Ministerio de Transporte, las demás podrán funcionar, pero no se podrán imponer los comparendos. ¿Por qué es delicada esta situación? Por supuesto que llegue un comparendo ya es delicado, tendría que pagarse o no, pero ¿por qué es delicado que en estas condiciones se hagan los cobros con cámaras, por ejemplo, que están autorizadas? ¿Con las que están autorizadas hay inconvenientes en esas notificaciones? Con las que están autorizadas, no. ¿Cuál es el problema que nosotros venimos reiterando desde hace unos meses? La administración tiene toda la obligación de hacer los cobros por las sanciones, porque esa es la finalidad de la imposición de la sanción, pero en este caso se hicieron unas ejecuciones masivas, se violó el debido proceso en tanto que no se hicieron las notificaciones a los sancionados y en ese orden, al violarse el debido proceso, un derecho fundamental, pues está con un manto de ilegalidad esa imposición de sanción. Pero, ¿usted lo que está diciendo es que las cámaras que tienen la autorización de la resolución también han tenido problemas? Lo que sucede es que esos comparendos que se impusieron, Mónica, no tenían la autorización previamente. Eso es lo que nosotros decimos que es ilegal, que son más de 37 mil. Sanciones de 37 mil, el 59% de esas sanciones son ilegales. ¿Son ilegales? ¿El 59? El 59%, o sea, más o menos 21 mil sanciones de las 37 mil. ¿De cuánta plata estamos hablando? De casi 110 mil millones de pesos. ¿Y qué va a pasar con esa plata? Pues ya el Tribunal Contencioso Administrativo nos ha dado la razón y ha empezado a revocar estas sanciones que se han impuesto. O sea, ¿qué es lo que está diciendo entonces el Tribunal? La Secretaría de Movilidad debe revocar a Motupropia usted esas sanciones que se impusieron con violación del debido proceso y debe empezar a reintegrar esos dineros que en muchas oportunidades cancelaron los usuarios. ¿37 mil sanciones irregulares? Sí. ¿Y en plata es cuánto? De esas 37 mil, 21 mil, el 59%. 21 mil. ¿Y esas 21 mil sanciones irregulares en plata, traduzcámoslo otra vez para tenerlo aquí? Clarísimo. Bueno, son casi 110 mil millones de pesos. ¿110 mil millones de pesos? ¿Qué pueden hacer estas personas que fueron sancionadas con esos comparendos irregulares? Bueno, nosotros, el Tribunal primero que todo le está diciendo y nosotros también le hemos estado diciendo a la Secretaría de Movilidad, por favor, asesore a los ciudadanos que tuvieron esa falencia en la notificación. Nosotros también desde la Personería Bogotá estamos asesorando, estamos atendiendo a los ciudadanos que se quieran acercar para saber cómo es el trámite, pero corresponde a la Secretaría de Movilidad a Motupropia revocar, que tenemos conocimiento que es una decisión que se va a tomar a muy corto plazo, revocar a Motupropio estas sanciones ilegales que se impusieron y mientras tanto, pues muchos están acudiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa para que se revoquen estos actos. Las cámaras que no tienen esa resolución de la que estábamos hablando, que impongan fotocomparendos a partir de hoy y que cobren por ellas, entrarían dentro de este grupo de sanciones irregulares. Claro que sí. De esas 270 que tú decías que diariamente van a imponer estas cámaras salvavidas, entre comillas, pues se van a empezar a generar unos comparendos ilegales. Hay un tema también con la notificación. El Tribunal de Cundinamarca, en días pasados, tuvo que tomar la determinación de proteger los derechos de algunos ciudadanos que hicieron la denuncia y que habían perdido su licencia de conducción. Se violó el debido proceso en esos fotocomparendos, porque fueron fotocomparendos. Si un fotocomparendo se pone en estas irregularidades, entonces se tienen que reversar todos estos hechos. Sí, Mónica, y es que hay un tema mucho más delicado en este tema de los comparendos. Mire, se hicieron unas notificaciones masivas. ¿Por qué? Primero, porque no tienen canales efectivos para notificar. ¿Cómo notifican? Mandan notificaciones a lugares donde no residen los supuestos infractores. Ellos lo hacen a través del RUN, ¿cierto? Que tiene que ser el sistema y a través de un correo certificado. Sí, pero lo que sucede es que la plataforma del RUN, la Secretaría de Movilidad, no hizo los actos administrativos o la contratación específica y la plataforma no funcionó durante un tiempo. Entonces, eso no hizo que se tuviera información fidedigna para notificar a los infractores. Entonces, la notificación debe ser personal. En un caso específico, cuando a usted le suspenden la licencia de conducción, el Código Nacional de Transporte dice que se le debe quitar físicamente la licencia. Aquí produjeron los actos administrativos suspendiendo. ¿Qué sucedió en muchas oportunidades que tuvimos que ir hasta las URIs? Pues el policía de tránsito le dice, señor, usted está incurriendo en un delito de fraude a resolución administrativa porque a usted le suspendieron la tarjeta profesional. Y el infractor le dice, pero yo tengo aquí mi licencia y el Código dice que no, me lo llevo para la URI porque usted está en flagrancia en un delito que tiene una pena de prisión de uno a cuatro años. La denuncia que ustedes tienen personera además con las cámaras salvavidas en particular es muy, muy delicada porque lo que han anunciado es que en pocas palabras las cámaras hoy, como lo anunció el distrito, la mayoría de ellas no tienen la autorización para hacer el cobro que anunció el distrito la semana pasada. Desde octubre le venimos diciendo al secretario de movilidad, de estos 69 dispositivos hasta hace cinco días no tenían autorizadas sino dos cámaras, han corrido y se han autorizado 11, a la fecha solamente tenemos de esas 11, de esas 69, 11 funcionando. Estas 58 cámaras no pueden imponer comparendos porque estaríamos en la misma situación de ilegalidad al no contarse con la autorización del Ministerio de Transporte. En la resolución 718 el Ministerio establece un procedimiento para la instalación y operación de este tipo previo, no cuando están en la marcha como pasó con las anteriores cámaras. ¿Cabe alguna investigación al distrito, a la Secretaría de Movilidad, incurren en alguna irregularidad? Pues nosotros por los hechos que hemos denunciado en el mes de octubre iniciamos una investigación disciplinaria en contra del secretario de la movilidad y en este orden de ideas, pese a que hemos reiterado, pese a que le hemos dicho que nos expliquen el motivo por el cual están anunciándola sin que tengan la autorización del Ministerio de Transporte, pues tendremos que analizar la situación para ver si tenemos que volver a iniciar una indagación preliminar en contra del secretario por no atender las solicitudes preventivas que le hacemos. Personera, usted es la defensora de los derechos de los ciudadanos. Muchos han recibido sanciones, muchos podrán recibir. ¿Qué hace la gente? ¿Qué puede hacer uno como ciudadano si encuentra que hay una irregularidad? Si no se dio cuenta y no se dio por notificado de una sanción a través de un fotocomparendo, si tiene que poner la queja ante alguien o si tiene que reclamar la plata de un fotocomparendo que ya pagó y que tenía una irregularidad. Bueno, a nosotros se nos han disparado de una manera indescriptible la cantidad de reclamaciones que nos hacen los ciudadanos, nosotros desde nuestra personería delegada para la movilidad estamos asesorando a los ciudadanos para que sepan cómo acudir primero ante la autoridad administrativa y en caso de que no sea atendida esta solicitud ante la autoridad judicial para que sea un juez el que dé la orden de revocar estos actos administrativos que imponen las sanciones de manera irregular a no contarse con este requisito de autorización previa. El distrito ha presentado estas cámaras como salvavidas, nosotros hemos puesto este nombre de cámaras a las hechos por lo que tenemos en la sensación con las personas que hemos hablado. Sentimos que son cámaras que no están previniendo o advirtiendo o evitando accidentes como es su naturaleza, sino que casi que tenemos una amenaza, un ojo vigilante que está bien, pero con irregularidades. ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué responde el distrito? Así es, así es. Uno no entiende cómo puede tratarse de una cámara salvavidas cuando la imposición de la sanción está manchada de ilegalidad al no haberse observado los requisitos previos que impone la ley para el caso. Nosotros les estamos recomendando a todos los ciudadanos y ciudadanas a través de nuestra página de la personería que consulten primero en qué lugares están las cámaras autorizadas, o sea, las que ya tienen esta autorización en el Ministerio del Transporte, como usted lo mostró, Mónica, que ya sabemos cuáles son, y solamente en estas podrán los comparendos que se impongan, ni siquiera simplemente por el hecho de que se impongan porque las cámaras estén autorizadas, Mónica, también hay que hacer esa salvedad, porque si no se agota el debido proceso, la notificación, el llamado, la comparecencia del usuario para que también haga sus descargos, para que de una explicación, si es del caso, tenga este comparendo. Y las demás tendrán que verificarse si los comparendos que están recibiendo son de las cámaras que no están autorizadas. Nos vamos a ir a las calles, Personera, porque estamos también muy pendientes de lo que está pasando a esta hora del día en Bogotá, donde ya están funcionando estas cámaras y donde el distrito advirtió que a partir de hoy había sanciones económicas. Las cámaras salvavidas instaladas por la Alcaldía de Bogotá que pretenden reducir la accidentalidad. Tatiana Gordillo, usted está en uno de esos puntos. ¿Cómo funciona? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha dicho la gente en el lugar? Mónica, televidentes, pues mire, esta en donde me estoy, estoy ubicada en este momento, está en la calle 80 a la altura de la carrera 102, es esa columna, por decirlo así, negra, ahí está la cámara en la parte de arriba, sin embargo, desde muy temprano estuvimos acá en la zona hablando con los conductores, hablando con los ciudadanos, y mire, dos cosas nos dicen principalmente, una, que no entienden cómo la pusieron justo al lado de un puente peatonal, ya que los peatones no cruzan por la avenida, entonces no hay riesgo de accidentalidad para peatones, y además hay dos semáforos muy cercanos, por lo que muchos ciudadanos aseguran que la velocidad que se alcanza acá realmente es mínima, para ellos está mal ubicada. Escuchemos justamente un video que nos envió hace pocos días un ciudadano en esta vía. Cámaras salvavidas para no exceder la velocidad, máximo 50 kilómetros por hora, semáforos en verde, y, mírela, muy bien ubicada, mire, para no exceder la velocidad, que lo protejan. Esta cámara, además de obtener la infracción del exceso de velocidad, también podría captar si una persona se pasa el semáforo en rojo, también si no tiene revisión técnico-mecánica, si no tiene SOAT vigente. Otros conductores aseguran que este tipo de cámaras serían mucho más aprovechables en otros puntos y no en vías donde hay bastante tráfico vehicular, sobre todo en Hora Pico. No se justifica porque de todas formas no sirve, no está funcionando, y además está pegado un semáforo de aquí, siempre es trancón, entonces no creo que sean muy buenas en este momento. Muy malas porque, mire, en esto que va puede andar uno, muy poquito. Es una forma de estafar a las personas, a los conductores. ¿Se justifica una cámara en este punto? No, para nada, para nada se justifica, aquí siempre hay trancón. ¿Qué control de velocidad van a tener acá? Otra de las obligaciones que tiene el distrito para que este tipo de cámaras salvavidas puedan operar y puedan empezar a imponer infracciones a partir de hoy es la señalización. Estuvimos recorriendo algunos metros aquí en la zona y no encontramos la señalización, por ejemplo, de esta cámara, que debería decir detección electrónica en letras negras, con fondo blanco y a una distancia de más de 500 metros. Por lo tanto, algunas de estas cámaras que no tienen todavía señalización no podrían empezar a poner esos fotocompareños. Pues es lo que se ve en las calles, lo que se vive en las calles, Personera. Conclusiones, ¿son ilegales o no son ilegales estas cámaras? Con un muy buen sentido se crean la instalación de estas cámaras, pero para salvar la vida no podemos violar el debido proceso, no podemos violar las garantías. Estamos en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho nos impone que cualquier sanción, cualquier injerencia que haya en los derechos pues tiene que hacerse con observancia plena del debido derecho y de derecho de defensa. ¿Ilegales o no? Bueno, ilegales aquellas que no cuentan con la autorización. 58 cámaras podríamos decir en ese momento que son ilegales. No tienen la resolución del Ministerio. No tienen la resolución del Ministerio. Pues, Personera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias Caracol. Somos Tendencia, cámaras en las vías. Los invitamos para que estén ustedes participando a través de las redes sociales y vamos a estar atentos. Si tiene respuesta de la Secretaría de Movilidad, nosotros buscamos al secretario, no pudimos que nos abrieran un espacio de su agenda para que nos atendiera con algunas de las inquietudes que tuvimos. Gracias, Personera. Muchas gracias a usted, Mónica.